¿Cuál es el estado de la defensa de los medios de defensa? El estado de los compromisos asumidos por el Instituto de Previsión Social, en licitaciones, en contrataciones, este pedido de informe lo hago para transparentar la gestión pública. Mantuvimos una reunión con el Ministro de Educación, el Ingeniero Ricardo Zalates Rojas, para entregarle un resumen de las escuelas y colegios con problemas de infraestructura. Ustedes saben que hace un año y medio presenté el proyecto, y no es una cuestión electoral, yo no vengo para mentirle a ustedes, no vengo para ganar votos. Creo que es de estricta justicia la actualización por quien está en la Constitución y le corresponde. Y hay que decirle a la gente, eso no es plata de ellos, es plata de ustedes, lo que ustedes están pidiendo. No dejen que les robe lo que les corresponde por Constitución. Entonces, muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias.